Llegamos a la casa que todos conocen, a tocar la rica plena en casa de Whipollet. El paten que todos conocen. Llegamos a la casa que todos conocen, a tocar la rica plena en casa de Whipollet. A tocar la rita plena, por mover el bayú, que se escuche la plena, el revulú. Llegamos a la casa que todos conocen, a tocar la rita plena en casa de hueltores. Llegamos a la casa que todos conocen, a tocar la rita plena en casa de hueltores. Ahí va, oye, me ruido, nosotros no tenemos, igual a vivir, de que vamos a llegar. Llegamos a la casa que todos conocen, a tocar la rita plena en casa de hueltores. Es el chuchecito, es el chuchececito, andamos los plebeiros, andamos el mar de lujón. Llegamos a la casa que todos conocen, a tocar la rita plena en casa de hueltores. Andamos los plebeiros de la flor y la central, buscando plena, plena nada más. Llegamos a la casa que todos conocen, a tocar la rita plena en casa de hueltores. Llegamos a la casa que todos conocen, a tocar la rita plena en casa de hueltores. Llegamos a la casa que todos conocen, a tocar la rita plena en casa de hueltores. Llegamos a la rita plena en casa de hueltores. Llegamos a la casa que todos conocen, a tocar la rita plena en casa de hueltores. Llegamos a la casa que todos conocen, a tocar la rita plena en casa de hueltores. Llegamos a la rita plena en casa de hueltores. Es el sentido Hay que todo conocen Que todo conocen Hay que formar el reú Que todo conocen Hay que formar el rayón Que todo conocen Hay que escuchar mi hijo Que todo do conocen Que me lo huelden Que todo conocen Que todo conocen ים Que todos conocen, que todos conocen, a tocar la rica plena que todos conocen. Llegamos a la casa de todos conocen, a tocar la rica plena y casa de huantones. Llegamos a la casa que todos conocen, a tocar la rica plena y casa de huantones.